Háganos radio en Onda Cero Año 1994 Por cierto, en ese 1994 Onda Cero tenía este sonido ¿Piensas que nunca te va a llegar el turno de que te guste un programa de radio? Escúchame de lunes a viernes a partir de la una de la mañana En turno de noche, es tu turno y en mi Turno de noche, Onda Cero Estamos en otra onda ¿Eres de los que piensan que ya nadie da la cara? Escucha los informativos de Onda Cero Y verás que cada día damos la cara por contar la verdad Servicios informativos Onda Cero Estamos en otra onda Emilia Pardo Bazán Madame Curie Leopatra Julia Otero Estas son algunas de las mujeres que más guerra vienen dando La radio de julia De lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde Onda Cero Estamos en otra onda Así sonaba Onda Cero Radio Tengo being here Tengo НА lunes a viernes deingos